Alerta, increíble pero cierto. En el ring político de la nación, se acerca el esperado debate presidencial entre los pesos pesados Joe Biden y Donald Trump, y la expectativa no podría ser más alta. En un país donde el Spanglish, reina y el caló es el idioma del día a día, los votantes están ansiosos por ver si el presidente Biden puede pasar esta prueba de fuego o si sus famosas metidas de pata lo dejarán en la lona. ¡Qué drama, compadre! Mientras millones de estadounidenses esperan con impaciencia el primer debate presidencial, no es solo el intercambio entre los dos candidatos lo que está en juego. Para muchos, se trata de una evaluación crucial de las capacidades cognitivas del presidente Biden, quien ha sido más difícil de encontrar que un taco al pastor en Maine. Los escasos momentos en los que ha aparecido públicamente han dejado a muchos con la ceja levantada, preguntándose si el buen Joe está totalmente en sus cabales. Cada vez es más frecuente ver al presidente Biden en situaciones donde parece estar más perdido que un gringo en el zócalo. Frases sin sentido, nombres confundidos y una estabilidad que haría dudar a cualquiera, han dejado a la nación preguntándose sobre su estado de salud mental. Hasta el Departamento de Justicia ha insinuado que la mala memoria de Biden lo hace no apto para ser juzgado, una movida que suena más a chiste de mal gusto que a realidad política. Este debate no es solo una cuestión de política, es casi un espectáculo de variedades donde el expresidente Trump ha aceptado prácticamente todas las condiciones de Biden. Trump, con la seguridad de un luchador de lucha libre, parece estar más que listo para dejar a Biden expuesto. Incluso ha sugerido que el presidente se someta a un test de drogas antes del debate. ¿Alguien dijo telenovela? Por un lado, Trump sigue martillando en los problemas que más afectan a los estadounidenses, la inflación, la crisis en la frontera y la delincuencia. Por el otro, la campaña de Biden se aferra a la narrativa de que Trump es una amenaza para la democracia. Sin embargo, hasta los asesores demócratas más optimistas admiten que esta estrategia tiene más agujeros que un queso suizo. El debate de este jueves es una oportunidad única para que los estadounidenses vean si el presidente Biden puede mantener el ritmo en una intervención larga y sin guión. Y para Trump, es el momento perfecto para presentar sus propuestas y golpear donde más duele. Así que agarren sus palomitas y prepárense, porque este debate promete más acción que una película de verano. No se lo pierdan amigos, va a estar bueno.